Con motivo de la celebración de la romería este fin de semana, hay que tener presente que hasta el 15 de octubre se prohíbe encender fuego. El motivo no es otro que el de mantener nuestro entorno fuera de peligro por riesgo de incendio. Como venimos informando, este fin de semana se celebra la romería en el municipio y desde el Ayuntamiento de Manilva, con la inestimable colaboración de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil y la Policía Local, se advierte del peligro de encender fuegos en el campo. En este sentido, según la Orden de 21 de mayo de 2009, expresada por la Junta de Andalucía, se establecen limitaciones de uso y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal, por lo tanto, se prohíbe encender fuego inclusive en barbacoas del 1 de junio al 15 de octubre. Dentro de las medidas de organización, mantenimiento y buen uso del medioambiente, también queda prohibido acampar tanto en tiendas como en caravanas y autocaravanas. El rigor de esta normativa tiene como único objetivo evitar imprudencias que atenten contra el medioambiente y velar por la integridad de nuestro entorno. La romería es una cita festiva para que la ciudadanía disfrute respetando el medio y que una vez finalizada la jornada el entorno se encuentre en las mismas condiciones.